Cumpliendo el mandato del Pleno, hemos establecido una mesa de trabajo para consensuar un protocolo de actuación para poder llevar a cabo la instalación de plantas fotovoltaicas en el municipio de Cartagena. Hablamos de una mesa de trabajo que ha tenido lugar hoy en la Concejalía de Urbanismo, donde nos hemos reunido con representantes del sector y con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Queremos alcanzar un consenso que sea positivo para todos. Hoy hemos presentado un documento inicial que hemos elaborado sobre la base de varios documentos aportados tanto por las empresas como por los representantes vecinales, que ahora tendrán que analizarlo para presentar nuevas propuestas. Es cierto que todos los asistentes que han asistido esta mañana a la reunión se han mostrado de acuerdo en una cuestión fundamental, proteger la zona oeste de nuestro término municipal de Cartagena. ¡Gracias!